Hey, ¿cómo están? Vamos aquí a continuar con Isaac. Vamos a utilizar a Magdalene para cambiar un poco el gameplay y los personajes para que no sea tomó tono aburrido. Vamos a matar estas mosquitas estas mosquitas de popó y nos dan una llave. ¡Yupi! Una llave. Vamos a matar esta cabeza flotante Niduro. Nomás me nomás apreció y se murió. La costumbre de regresarse de pegarte a la pared para que tengas un poquito más de espacio para atacar. Ah, yo pensé que se iba a meter uno de estos descabezados. Oye, tu cabeza se quedó en el cuarto de atrás. Muérete. ¡Ay, me pegó! Nos curamos con el Junkard. Es la función que tiene es curarse. ¡Y un vampirito! Ahora supongo que si no me equivoco cada vez que matas un enemigo te da una posibilidad de curarte. de recuperar sangre. Parece el vampirito. ¡Los anámbulos! ¡Ya se despertaron! ¡Muédete! Descabezado. ¡Va a llegar un raka! ¡Muédete, rápido! ¡Ah, me dio! ¡Ah, me encerraron aquí! ¡Ah! ¡Ah, entiendo y me quedo parado! A ver si sale el cuarto del sacrificio. ¡Y el cuarto de Satanás! Eh, no tenemos suficientes monedas. No tenemos monedas para entrar a la Arcadia. Digo, a la tienda. Arcadia. Bueno, es lo mismo. Eh, vamos a... Nah, no vale la pena. Vamos contra el jefe. Eh... Yo pienso de pura casualidad a ver si está aquí. Sí, estuvo... Miren, miren la suerte. Nah. Nah, muerte. ¡Qué chafa! Una bomba troll. Mr. Mega, ok. Desbloqueamos a Mr. Mega. Y vamos a entrar contra el jefe. Vamos, 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 vamos. A ver si no se escucha el perico. Hace un escándalo. No más pasa es que sí se escuche. Siempre se escucha el perico. Si el perico no se escucha en mis videos, no es video mío. Marca resultado. No acepten limitaciones. Monstruo muere. Muérete ya. No existe. Vamos a bajar poquito a poquito. Lagrimita, lagrimita. Chorrito, chorrito. Tú sigue brincando. Ándale, ándale, ándale. Vomita sangre. Es un problema de digestión, eh. Haz de tener úlceras en el estómago monstruo para estar vomitando. Eres un testículo con labio leporino. Muerte. No. Con labio leporino. Se murió. Vamos a agarrar la cajita. Y nos llevamos a este. Vamos a la llave. El corazón. Nos comemos la pílora. Nos bajan un corazón. Yo pensé que iba a ser bueno, pero no. El demonio. Creo que el demonio le hace daño a todos los enemigos. Bueno, vámonos de aquí. Vamos a juntar un poquito más de monedas para la tienda del siguiente. Isaac, no te suicides. Se mató. Se mató. Esto es un dueño. Según Isaac. No, bomba. Para allá. Y aparte arañitas. Para allá. Para allá. Vámonos a ustedes. Chillones. Chillones cobardes. Muééééense. ¿Se despedido? Bueno, no. Uy. Uy. Casi me da la bomba. De rebote que me lo aventaron. Agarra la llave. Magdalene. Vámonos. Geesh. Ah, mata a Geesh. Que siempre no. Que siempre no. Debe matar a los dos. Pero se alejaron. Vamos a ser cobarde, Geesh. Muere. Wildora. No la jugamos otra vez. Ja, ja, ja. Bendigo. Safe cap. No sirves. No sirves. Me bajaron la velocidad. Es muy padre. Vamos a estar metralando. Todas las actividades que encuentro. No sé para qué me esconde. A ver si. De casualidad. Eso. De casualidad. Ay, bueno. Tears down. No, no. Pues sí. Estás trolleando, juego. Me estás trolleando. ¿Qué es esto? ¿Para que quede divertido el video o qué? Y si notas que se está alentando es que estoy renderizando. Otro video. Ya estoy subiendo videos constantemente. Espero les esté gustando. Vamos a tragarnos el Jimmy Harrod. Mendy garaña, muérete. Ahí está. Ahora es. Las cabezas. Las cabezas. Digo, los cuerpos ahí andantes sin cabeza. No sé por qué me trabo. A ver, vámonos. A ver. No, me explotó. Me explotó al lado. Bueno, tenía el momento ese. El momento en el que no vi la invencibilidad momentánea. Máñense. Ah, cómo son cobardes. Es más, esto parece que se mueven al mismo ritmo que digo. Ah, mi garaña. Era peligrosa. Un cerillo. Vamos a llevar el cerillo a ver si necesitan más bombas. En lugar de la porquería esa que no me está ayudando en nada. Y... Tengo bombas. Pero yo pienso que aquí está el guardi-treptop. Y... Esperamos contra arañitas. No más arañas. Lo que le falta a este juego. No más arañas. Uy. Casi me matan. Bueno, casi me lleven. Estoy un exagerado. Casi me matan. Muéranse arañas. Muéranse. Ya. Muéranse. Uy, deja de estar brincando. Ah. Al menos si brinca, brinca ni las lágrimas. Así. Como esa. La cacho. Es más, te puedes contar cuántos golpes necesitas para matar a una araña. Vamos a estar cuarto del objeto. Es digna. Más daño. Es lo que necesita. Magdre. Daño, daño, daño. Más daño. Vamos a ver si conseguimos 15 monedas para entrar a la tiendita. A la tiendita de la esquina. Ah, me enganché ahí en la pared. Muéranse. Ah, apuraste. Bueno, vamos a la tienda a ver qué encontramos. Con qué nos topamos. ¿Será grillita acaso? Vamos, Magdre Line. Es bien lenta. Córrele. Vamos a comer fibra para que haya rapidísimo. Nos llevamos el corazón. El alma de corazón. Y lo demás lo dejamos. No, me voy a poner las píldoras. Puro daño colateral con las píldoras. Córrele, Magdre Line, aunque estés feliz, con lágrimas andurantes, aunque estés en la cara. Y tu cajita de pobres, tu casa. Vives en un puente. Y vamos a encontrar el jefe. ¿Quién será? ¿Quién será? Fine. ¿También? Hambre. Me gusta la tienda. Hacerle más daño. Ay, me pega. A ver, moscas, estén sexy. Véganse. Uy, ya se la. Uy, ese me rozó. Véganse. Ah, no me las escupes hacia arriba. Déjalo ahí abajo. Vamos a atacar. Ahí, ahí. Ahí dejo. Míralo. Es opinado, el pecho. Vendigan, moscas. Ya es suficiente con uno. Ay, me da. Muerte. Ya te vas a morir. Y la cacho, por carajo. A ver, mosca. Estar quieta. Me va a matar. Es uno de los jefes más fáciles. Ya. Y me da a mí. Y me da a mí. Y, bueno, un cuadrito de carne. Vámonos. No hay nada más que explorar. No nos dieron nada. Y otra vez. Un recuerdo vago de que se mató a Isaac. Caventándose al sótano. Y a ver que hay un cofre. Pero no tenemos bombas. Ni pared para el cofre. Pero ya se lo guarden. El chiste de esto es no moverse a quedarse así. Quieto. 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 Quedarles. Delicto. No acercarse mucho porque te lastiman. Muerte. Ah, mosca nalgona. Mosca con V. Con una V. Esa mosca te da leche y cazada. O leche y sabor fresa. Si no me equivoco, este es el ácido. Y. Ah, no. Vómito explosivo. Bueno, y echamos ácido. Este nos sirve para encontrar los cuartos secretos. Y vamos a ver si de casualidad logramos. Eso. Ahora vamos a ver si de casualidad. Eso. Estoy calibrando. Pero ahorita no vamos a abrirlo. Vamos a este lado. Ahora vamos a meter esto aquí. No. Nada. Mira, somos hermanitos. Ah, mi chico. A ver. Ay, si no, él sí lo puede calibrar. Pero yo no puedo calibrar mis hilos. Vamos a quitarlo con el tubo de mi point. Nada. A ver, déjate. Ya. Me hizo daño. Vamos a cuidarlos. Vamos a entrar aquí. A ver qué nos... Algo bueno. Vamos, cas. Y no, ahí no está el cuarto. Muérase. Me van dando las manos. Ay, ay, los esquive. Muérase. Y esto es como lo voy a hacer. A ver si se pegan a la pared. Ah, a ver. Ay, me quedo ahí parado. Ah, muérete. Qué sé. Este es bueno, pero para atinarles está difícil. Muy difícil. Muérete. Me voy a suicidar con una mosca. Nomás quiero ver qué hay ahí. Ay, a ver. De este lado. A ver si. Vamos a tocar con la tierra. Si chocado. Vamos a matar la fe en el cubito. Ahí está. ¿Y esto es? No, obviamente. No nos lo comemos. Hay que aprender. A ver. Ah. No. Me dio. Ah, me dio. Me van a matar. Bueno, no le di a ese. A ver. Tú muérete. Oye, no rompas las moscas. No las liberes. A ver. Quédense en un lugar. Quietos. No, no, me los maté uno. A ver tú. Muérete. Ahí está. Ya lo estamos. Uy, el cuarto. Vamos al cuarto. Monedas. Más moneditas. Es que sale bien. Pero bien lejos esta bomba. Entonces no te da ni chance. Ni como se tarda mucho en caer. No reacciona. No dejes que se acerquen. Falta una. Falta una. Vamos a la tienda. A ver de casualidad que nos encontramos. Bombas. Bueno, la escalera. Vamos a llevarnos la escalera. Yo tengo corazones. Nada de corazones. Nada de corazones. Bueno. De casualidad. ¿Estará aquí el secreto? No. ¿Estará acá abajo? No. Vámonos. A los dos cuartos que faltan para rellenar el junkyard. Lo que sea curarnos. Vamos a hacer la escalera. No hay nada ahí. A ver. Ahí de casualidad saldrá el cuarto. ¿Estará? A ver. A ver. Nada. No. Ahí no hay nada. Nada. Ah. Que no está en el cuarto. Que no está ahí. Que no está ahí. Porque si no. Me voy a poner a llorar. Tengo llaves para abrir eso. Ay. Bueno. Vamos a ver qué nos da. Dame algo. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. No. Es inhumible. No. Qué me sirve. Es una basura. Vamos. El cuarto de corazones ya de perdida. Nada. Bueno. Dos corazones ya de perdida. Ya vamos contra el jefe. Vamos contra el jefe. Vamos a registrar al niñeco ese. Boom. Ya. Ya lo registramos. Ya soy feliz. Vámonos. Soy feliz como una lombriz. Miren cómo bailó. La 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 la. A ver. Vamos al cuarto. No puedo ser más lento. Tengo. Seis golpes nada más. Aguanto seis golpes. Y aquí está el jefe. Y Gurdie Jr. Uno de los que se mueve bien. Rápido. Bueno. Pero al menos le hacemos muy buen daño. Ay. Me dio. Con la muerte ya. Así de rápido y eficaz. A ver si vamos a entrar al cuarto del demonio. A ver qué tratos podemos hacer con él. Ah. Lágrimas espectrales. Y Bobby. Vamos a ir a Bobby. Ah. No. Magui. Es Magui. Vamos a Magui. Vente Magui. Vámonos. Y ahí sacó otra vez encerrado. Se ahoga. Se ahoga. Es asmático. Aparte lo encierran. Entonces. Mejor tantito. No controla su respiración. Buen momento para que salga el cuarto de objeto y no tenga llaves. Pero ya me atrapese. Y faltan estos dos. A ver. Si tuvieran la amabilidad de pasar por mis tiros sería feliz. Muerte. Muerte. Bueno. Con Magui te vas a morir. No. Si se va hasta allá. Nada más le voy a dar. Ya. Ya. A ver. Pasa por un solo lado. Ah. Estos como cuestan trabajo con este. Ahí le di. Ahora resulta que no le di. Bueno. Me arregló una llave para entrar aquí. Y este es el ácido. Este es el que quede. Con el que me había confundido. Eh. No podemos entrar a la tienda. Pero. Vamos a ver que hay aquí en el cuarto de picos. Uy. Es que luego me asisca. Lo que es este. Que salgan arañas o bombas. Por favor. Entonces hay que tener mucho culadito. Pues prácticamente nos dio un corazón. A ver. Cuanto secreto. Ay. Me lo. ¿Por qué? Bueno. ¿Para qué me quejo? Yo ya había visto y cometí mi. Mi ton. Sonzada. Un poco. O sea. Apase. No. Lo liberaste. Bueno. Vamos a usar un corazón. Para irlo recargando. Se pulió. No, marido. No, nos lo pegamos a la pared. No más para matar a esas moscas. No confío en las moscas. Me traicionan. Me traicionan las moscas. Váganse. Váganse. Háganlo. Muéntenos. Vamos. Magui, magui, magui. Necesitadle. Hazle pichonía. Magui, 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 magui. Ahí está. Esa popó es sustible. Había haber comido mucho. ¿Verdad? Moneditas. Muchas monedas. Vas a decir. Si encontramos una llave de casualidad. Vamos a poder entrar a la tienda. A ver. Aquí está. No. No está ahí. Harto secreto. Te necesitamos. Aquí chequeé. Sí, sí. Chequeé. Y no salió nada. Vamos para acá. Más anos. Anos. Moritano. 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 Ahí está. Y una llave. A ver. ¿Cómo se va aquí? Monedas. Nos las llevamos todas. Todas. A ver si nos vamos a ahorrar la llave. Miren. Si nos ahorramos la llave. Vamos a quitarnos la pila. A ver. Fuerza. La fuerza está conmigo. A ver. Y ese pobrecito está solo. Pero no es forever. ¿Por qué no puedo? A ver. ¿Y por qué no puedo hacia abajo? No, no se puede. Por alguna extraña razón. Ah, si eres el jefe. Ah, sí. Si eres el jefe. Muérete. Ahí está. Vamos a encontrar los cuartos que nos faltaron. No, el cuarto que nos faltó aquí. Aquí arribita. Ah, a ver si de casualidad está el secreto. Arañas. Ah, ¿por qué? Seguimos tirando. Ay, yo me escondo. De las arañas. Yo me escondo de estas arañitas. Ay, he hecho otra araña. Se suicidó. Tenía problemas y se suicidó. Eh, vamos a destruir esta máquina. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Nos pegamos a la pared. O al cobardes. Eh, no es una táctica. Y este cobre que no trae. Uy, un brazón blanco. Y alas. Está la arcade. Ah, ¿qué hacemos? No, porque traigo. Ay, bueno, ya la abrí. Vamos a ver qué nos da. Ya si el video se hace muy largo. Lo más probable es que corte las secuencias de casino y eso. Es que ahora ya se suicidó esta. Pero, ah, es que tengo el corazón blanco y no puedo usar la máquina de aromación. Vamos a evitar el rollo. Ah, pura basura. Mérdese ya. Ahí está. Ahora qué me vas a dar. Ahora qué me vas a dar. Otra mosca muy amable. se va a sustraer más que tomar eso con la advertencia no hay en cuenta corazones pero monedas monedas ahora voy a seguir jejeje vamos ya necesitamos la escalera no más era ahí está cuarto el honguito, vamos a llamarnos este honguito cámbialos para enterar a los estados bien, vamos a encontrar el jefe quien será esperamos que sea más fácil pero tenemos la carta de fuerza esperamos que nos ayude que la fuerza esté con nosotros quien será bueno otro cuadrito de Meat Boy ah, tenemos el la única diferencia es si lo vas a usar y yo ah, yo quería que saliera otra vez no salió no salió vamos a que nos den el cuadrito blanco nos den nuestro corazón y le bajan los pantalones a Isaac y se pone nervioso porque una mujer lo vio una niña lo vio desnudo sin tomar en cuenta que el mundo ya lo vio desnudo a Isaac nos vemos desnudo ahí está que es un nudista ay, se pegó mucho cuarto secreto cuarto secreto arriba nos vamos a esconder aquí no me voy a nadar y no lo maté no sé por qué otro ay, miéndigas piedras por qué no atraviesa las piedras lo único que no atraviesa todo demás bombas bombas de gratis te mueriste no, ay, ay ahí sacó me lanzaste bien lejos me voy a esconder aquí ah, sí lo maté ahí encontramos el secreto y llegó la basura llegó la basura a mi casa algo bueno bueno ya salió Guppy salió Guppy veanlo en el capítulo creo que anterior salió Guppy se dignó a salir con el octopeto y fue un video muy largo para el final llegué contra Satan y morir ni siquiera peleé con él nomás salí y me morí por andar buscando más reto bueno, por asado me aborace y me mató me mató el nivel me tocó una mosca me vende una bomba me vende las moscas traidoras son unas traidoras esas moscas me mató el corazón me mató el corazón vamos a ver que hay acá cuartos épicos y aquí abajo y aquí abajo maquina que voy a su y se me voy a agarrar uy, casi agarró la garrapata no te voy a agarrar garrapata uy, no veo nada ni para el arranque otra vez estamos intentando conseguir la vida la jugas pero no ay, se va agarrando ya la destruí no me preocupaba me van a costar mucho trabajo y soy bien lento bien lento yo por andarme comiendo pastillas ya maten a la mosca todos vamos a la tila ponemos dinero mira que hace buenos días a ver denme dos minutos hey, una disculpa es que me estaban buscando y vamos a continuar dejamos de adquirir el libro de las revelaciones y lo me lo voy a llevar no nos da razones almas de corazones vamos a ver que nos encontramos aquí más cerebros me escondo de esos escuidores ay ah, si le di jaja, lo cacho también más llavecitas vamos a ver si esta el ultra secreto por aquí no, nada vámonos en busca del jefe vamos a activarlo nos da un corazón y vamos a esta maquina jaja, no más puro placer de destruirla hoy no tengo ganas de entrar al casino ni nada por el estilo uy estos coyos largos ah me dio y se supone que el libro de las revelaciones aumenta las posibilidades de que salga el cuarto de satán a ver vamos a desbloquear ahí y no, en nuestro cuarto ah, pero ya lo encontré ya no sé por qué lo ando buscando si ya lo encontré se me fue ah me la me dio lo que estaría bien es que me dieran la pila o el hábito para poder recargar más rápido nuestro libro de las revelaciones ah ahí está con los dientes lo cacho frijolito bueno ya que a ver vamos a ah, es que mendigas bolas estas le agarran mucho y no le calculas atacar pero hace mucho daño se me olvidó se me olvidó que esas cosas también vuelan lo bueno es que nos giramos con el vampirito ah, dos por uno ah, es que estaba mismo el seche ah, ahí está a ver bomb patrol y romperamos nuestra moneda digo nuestra llave vamos contra el jefe vamos vamos y nos sale guerra va a dar guerra ay, yo solito me lastimé ah, sí te di ah, no le di a ver vamos a ver que pase por abajo ahora no le di ay, que se me pega no te di ah, ya no no tiene nada no te puedo matar no, así no ay, eres muy rápido ay, eres bien rápido ah, se ató lo tenemos piedras yo no sé cómo lo dice pero se ató en las piedras yo no sé cómo lo dice pero se ató en las piedras mitboy ya tenemos un mini mit mitboy eh, vámonos al siguiente se supone que ya vamos contra mamá vamos a ver qué nos encontramos qué sorpresas nos encontramos por aquí vamos a la derecha marcados vieron los dos marcados estamos mitboy aquí ah, cómo mitboy ataca vámonos para aquí a ver si logramos llegar al cuarto del ahí tenemos el mapa vamos a agarrar el corazón y vamos a ver todos juntos todos juntos se murió jaja se murieron casi todos vamos mitboy mitboy ah, vamos acá y corazón ya tenemos dos robamos este y agarramos ah, me falta una moneda vamos a agarrar una moneda una moneda vamos a abrir aquí el libro de los abogados tiene nada más poder y este no sirve a nada se lo platían para tontos vamos a llevarnos este para tener más corazones muchos corazones vamos para arriba al cuarto ay, me tenía que gastar las monedas las llaves es creo que en el cuarto de la tierra hay llaves pero ay si medio ay, ay, ay la tienes que cachar con los dientes vamos a buscar el cuarto escondido si de casualidad hay monedas vamos cuarto ahí está monedas, monedas, monedas y vamos, vamos, vamos vamos a agarrar lo que podamos vamos, 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 vamos si se puede vamos a agarrar la mochilita para tener dos objetos vamos vamos aaaal cuarto deeeel objeto vamos aaaal vamos, aca jajajajaja alo de mosca, si nos ahorramos una llave y vamos para acá, tenemos más defensa, un escudito de moscas que no hace nada, no hace nada Midboy, vamos Midboy, no la vayas a gastar, ahí a lo menso. Muerte, Larry Jr. o Goldie o como te llames, Midboy, ataca, ataca Midboy. El cuarto estará acá, el cuarto secreto, no, aún no es para abajo, uy, la última vez uní con ustedes, te trata de matar tú mismo, traicionado. Vamos Midboy, ya matlo, tú puedes, tú puedes, Midboy, muérdelo, bloqueo el gacho. Mi Fizzblast. Uy, entonces me pega. Muéndese. Aquí. Y vamos, muéndese y tú muéndete también ganito y feliz de la vida, sin preocuparse, es como has de vivir. Vamos a ver aquí. Métese cabeza. En medio. Muerte. Vamos aquí. Uy, vamos a esperarlo. Ah, vamos a encontrar el cuarto de mamá y regresamos por ese corazón. Para que no haya contratiempos. Según yo, Según yo, Vamos bien En este poder. Pero soy capaz de Inmantarnos. Se murieron. ¿Corazón de arma? No, no, por acá. Picos. No, picos. Se mató. Ja, ja, vamos a ver acá. No puedo ir piedra, nos echamos la piedra. Vamos, quítate, vas a morir. Vamos, quítate, vas a morir. Vamos a encontrar. Muéndese. Se murieron con mis moscas. Mananse. Muchas arañas, muchas arañas. Mata las arañas. Midboy era las arañas, no las moscas. Miradlo. Obstinado el muchacho. Anda ahí dando vueltas así de. Las voy a matar. Las del día. Las que no se dan convencibles. Vamos por el corazón. Vamos. Este. Y vamos por la liga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pumba. Y vamos hacia la, por el corazón blanco. Porque ella es mamá y si derrotamos a mamá ya no vamos a volver a besarnos. Vamos a Isarga. Ah, no, perdón. Magrelai. Es que era casi lo mismo. Vamos. Vamos hacia abajo. Por mamá. Y no se me ocurre que más contarle. Que más les puedo contar. No se. No lo se. Que más se puede contar. Aparte de estar más bien mismo. Que tengamos a Meat Boy. Con su cara de feliz. Haz algo Meat Boy. Y mamá. Te di. Te di. Otra vez. Dale. Te di otra vez. Los cachetes. Ah, se me dio. Ay. Me tragué mi corazón. Amigas. Piedras. Me tragué. Me tragué. Las piedras. Me tragué. Me tragué. Me tragué. Me tragué. Me tragué. A ver. Aquí. Muerte. El ojo. Ah, córrele. Ahí. Aquí. El ojo. Muerte. Eso. Más rango. Más rango. Más rango. A ver. Vamos a. Muernos el corazón blanco. Y vamos a continuar. A matar. Ahora sí. A mamá. De verdad. Esto fue una prueba. Nos come. Quién sabe por dónde. Nos come. Por acá vamos en el útero. Qué cochinos. Vamos para acá. Ahorita ya no más es encontrar el camino de la verdad. Porque ya no hay nada más que agarrarlo. Bueno. Puedes encontrar los cuartos secretos. Ya. Estás quieto gusano. Y ahí. Ah, sí. Miren. A ver qué. Monedas. A ver si nos encontramos un poliocero para darle. Vamos a hacer el grupo del hongo. Salir y entrar varias veces al objeto para que nos revele dónde están los objetos. Como si fuera un compás. Miren. Lo invoqué. Espera acá. Vamos bien lentos. Vamos mid boy. Muérdelo mid boy. Ahora muerde otro. Se murió. Vámonos. Larry Jr. Ahorita sí es Larry Jr. Porque ahí sí pasó la piedra. Que me diga piedras. Las odio. Están en contra mía. Este y las piedras no son más de información. Te confías muy fácil. Así les va a hacer daño. Mira este me cerró. Ahí me bloqueó. Cerebritos. Cerebritos. Muchos cerebritos. Con mi cum y bajo. Con mi cum y bajo. Como en el mismo lato. Mismo y algún día. Algún día podrás matar a algún mundo. Y guarda. Ay. Ay. Qué nervoso. Me voy solo. Estos chillones. Bueno. Se mató uno. Vamos mid boy. Mata uno. Deja de matar al camarón ese. Que es el menor de mis problemas. Vamos a encontrar el jefe. Y es. Escolex. Es la primera vez que sale aquí. Creo que lo más le puedes dar en la coja. Escolex. Un grave problema. Porque este. Mata que se te arrepentó. Que caer. Entonces más o menos hay que calcularlo. Por dónde va a caer. Oh. Que haga eso. Uy. Casi me das. Muérete. Muérete. Uy. El barro. Muérete. A ver. Escolex. A ver. Muérete. No. Mid boy. Dándote. Mid boy. Ya te estoy insultando. Si quieres lo más bien es bueno. Uy. Fuerte de Sanán. De ahí. Y esto. Y eso. Tarada. Se quedó subviado. Vamos a agarrar una mascotita. Y ya tenemos ahí. Un montón de mascotitas. Solo falta Steam. Ok. Ok. Vámonos. De este nivel. Y estamos a punto de matar a mamá por segunda vez. A ver. Vamos a hacer el truco del grupo. Muérete. 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 Hazle como él nos hace. Vamos. Muérete. 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 oye, le dicen el inmortal así, le dicen el inmortal, ya muéste nomás no se quiere morir, nomás no le dio la gana de morirse, ya no tenía vida a ver, vamos a hacer el truco, no, vamos, compás, compás, sal, compás, compás y así exterlociendo hasta que se le ocurra al hongo activar el compás ya cuando lo necesita realmente no sale no, ay bueno, vamos a seguir y si no, me voy a entrar aquí media hora, esperando a ver si sale el truco y no vamos a salir muérete, eso, y tú muérete cerebro los chicles del cerebro ah, mira ya, se decidió y ahora es a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a activar el corazón de alma para que nos dé más chance vamos, 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 mata a alguien deja de seguirme a mí, yo no soy enemigo vamos ah, ahí sí lo maté, pensé que iba a seguir peleando contra él y vamos para acá arriba agarramos moneditas vamos a entrar aquí, nomás de por ociosos pílvaras, odio las pílvaras conmigo, Midboy se carga de él Midboy, tú puedes, Midboy, lo tía algún día podrás ahí ya te lo dejé facilito, Midboy ándale, ya mata facilito para ti, Midboy vamos a agarrar este porque tenemos la mochilita de mamá ay, ay, ay ay, ay ay, ay me indigas cosas Midboy, mata a alguien mata a esos gusanos, parásitos le van a matar estas cosas, hace lento Vamos, Midboy, mátalo aaaa, Midboy, vamos a agarrar el corazón que está aquí aventado Ya que Meat Boy no nos hizo ayudar ahora, me bajaron mucho en ese cuarto. Va bien lento. Es una cosa por renderizar y jugar al mismo tiempo. Te vas a morir, niñito. Se murió. Y... Vamos ya, vamos a entrar. Vamos a matar a los ojos. A los ojirris ojegis. No, me mató. Es que este ataque no sirve, no sirve. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Estuvimos cerca, pero no sirve ese ataque. Es de las bombas de gas. Y lo vamos a dejar aquí, lo que lo logramos es desbloquear. Lo vamos a desbloquear ahí. Y los secretos. Nada más el libro de Belier, que ya lo teníamos. Y... ¿Qué más? Nada más que llevo 17 muertes y una vez matada a mamá. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.